Hola, ¿cómo están todas y todos en este hermoso universo? Soy Claudia Nustas y comenzamos. Bueno, hoy les quiero enseñar unos de mis aceites que voy a empezar a tomar todos los días durante una semana para ver cuáles resultados tengo porque he estado ocupada y no he tenido muchísimo tiempo para tomar estos aceites juntos y seguidos. Solo quiero hacerlo. Bueno, y los aceites que voy a usar hoy, que me voy a tomar hoy en esta hora, en esta tarde, algo, no sé, quiero decirles que comí algo, algo no me hizo bien. Yo le echo la culpa que comí carne seca, de esa carne deshidratada. Yo comí como, hagan de cuenta, un pedacito así de carne seca y yo pienso que no la digerí bien porque yo empecé a sentir como si se me hubiera pegado algo en mi estómago, como si la carne me cayó muy pesada en mi cuerpo, en mi estómago. Entonces, amanecí ayer domingo y ahora amanecí como un poco hinchada de mi cara, de mis ojos y yo siento que es por la carne me hizo daño y yo no soy muy, no soy una persona muy delicada de lo que como, pero yo sentí que mis ojos estaban como hinchados y todavía hoy me amanecieron hinchados, como esta parte de aquí de arriba del ojo. Entonces, dije, no, ya voy a empezar bien mis tratamientos con mis aceites esenciales. Este aceite es aceite de limón. Tiene una fragancia súper, súper exquisita. Este otro es el de menta. Los que voy a estar usando para este remedio que voy a hacer. Y este es el de toronja. Estos tres aceites son especiales a la hora de tratar tu cuerpo. Son desintoxicantes de tu estómago. Eso hace que tu cuerpo se limpie, que se te quiten esas bolas de grasa, esa celulitis. La menta es muy suave en tu estómago. La menta es, tiene muchísimas propiedades, pero una de las propiedades y de los beneficios de la menta es que te reduce el hambre. Tiene unos compuestos ahí muy especiales que hace que te reduzca el hambre, que te calme el apetito. Científicamente han hecho pruebas y las personas que estuvieron oliendo, porque es terapéutico, oliendo o tomando la menta tuvieron unos grandes resultados. Esas personas no tuvieron mucha hambre durante el tiempo que estuvieron tomando el aceite de menta. Y el aceite de limón es un diurético natural. Es un aceite que te ayuda muchísimo a depurar tu cuerpo, a purificar tu cuerpo. Y pues voy a estar usando el de limón. Se usan juntos. El de toronja es para ayudarte a quitarte la grasa, a desbaratar los folículos de grasa de tu cuerpo. Voy a estar usando el de Cies. O sí, Cies. Es estos tres. Y te los puedes tomar en un vaso de agua. Puedes abrir tus aceites esenciales. Y mucha gente no sabe usar aceites esenciales. Huele súper riquísimo. Nada más los pones en el agua una gotita de cada uno. Una gotita de cada uno de estos aceites tres veces al día. Bueno, eso yo lo hago así cuando me pongo en una dieta para perder peso, para desinflamar mi estómago y para verme mucho mejor. Una gotita de cada uno de los aceites. Y lo revuelves poquito y te lo tomas. Te tomas tu agua. Tu agua fresca con estos aceites. Nada más que cuando pones los aceites en el agua, estos se quedan arriba. Tienes que menerlo bien fuerte y luego tomártelo todo. Pero tengo otra forma. Si no se quieren tomar sus aceites de esa forma, tengo otra forma de hacerlo. Y esta forma de hacerlo es con estas cápsulas, con estas cápsulas veganas. Estas cápsulas veganas las ordenas. Yo las ordeno en el Amazon. Y entonces esas cápsulitas, déjame te las enseño, déjame te las enseño. Son estas. Le quitas la tapadera. En la más grande, vas a poner una gotita de cada uno de los aceites. Se los voy a hacer. Ojalá si caiga en el hoyito. Voy a empezar con el aceite de limón. Uh, no me cayó, si cayó, no cayó, no cayó, se me salió, necesito los lentes. Bueno, pues aquí está la gota de aceite de limón. Y la gotita de menta, no, 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 de grapefruit. Ya, ya estuvo. Déjame te las enseño. Lo pueden mirar. ¿Dónde ando? Ando perdida. Ahí tiene las tres gotitas. Entonces, enseguida de ponerle sus tres gotitas, le van a poner un aceite base. Un aceite base puede ser aceite de coco que no se cuaje. Puede ser aceite de oliva o puede ser aceite de uva. Yo en este caso le voy a poner a esto aceite de uva. Espérenme poquito. El aceite de uva tiene muchísimas propiedades para nuestra salud, para nuestra piel. Y esta desintoxicación con estos aceites esenciales es para eso, para limpiar tu piel y para limpiar todo tu organismo. Como depurar todo lo que no está bien en tu cuerpo, pues se rellena. Se le pone el resto de aceite. Es como la base para tomarte estos aceites. Híjole, es difícil. Y luego le pones su tapaderita, se la pones. Ahí, déjenme ver. Hasta que truene. Cuando truena, ya tienen lista su capsulita. Para tomársela. Qué sencillo y qué fácil es con la naturaleza. Esta se va a descomponer en tu estómago porque es solo una gelatinita natural. Es vegana. Y pues los aceites, cada gotita de aceite que tú te tomes, miren qué bonita se ve la cápsula. Cada gotita que tú te tomes de estos aceites terapéuticos, cada gotita que te tomes va a curar tu cuerpo, va a curar tu intestino. Te va a ayudar mucho a desinflamarte. Y pues, ¿qué tal está? Está muy bonita, muy verdecita. Y lo que tienes que hacer es... Tomártela. Por estar viendo el video, estar viendo aquí los aceites y esto, ni cuenta me di cuando se me pasó. No se siente molesto cuando te la tragas porque mucha gente no toma muchas cápsulas porque sienten que se les quedan atoradas. Pero yo soy de esas personas. Si me tomo una pastilla así encapsulada dura, ay, a mí siento que me hace mal en mi estómago. Estas capsulitas son muy especiales para eso. Miren, yo las puse aquí porque ya las abrí. Nada más que iba a rellenar otras cosas y me salieron chiquitas y dije, ah, pues estas las voy a seguir usando para mis aceites. Y pues, todo esto tan sencillo. Y van a decir, ¿sólo eso vas a hacer para quitar agua retenida de tu cuerpo? Yo les voy a decir, yo soy tan fanática de las cosas naturales. Y soy tan fanática de que los aceites esenciales son tan poderosos y tan fuertes. Entonces, ¿qué creen? El aceite de limón te va a hacer perder peso. El aceite de limón, yo estoy hablando de mi experiencia. Cuando yo tomo aceite de limón, cuando tomo agua de limón, de aceite esencial, les estoy hablando del aceite esencial. Yo siento que empieza mi cuerpo como a sacar esos líquidos que están así como guardados adentro de mí. Cuando agarro el aceite de toronja, yo noto como que es tan fuerte, que es tan fuerte que yo estoy sintiendo, o sea, un efecto diferente en mi cuerpo. Con solo una gotita, y cuando le pongo en la menta, siento, sobre todo en tiempo de calor, siento que no me da calor. Me siento muy fresca, me siento muy bien haciendo todas mis cosas. Estos tres aceites juntitos, así, juntitos, ahorita, a ver, déjenme los muevo un poquito para acá. Los tres juntitos, cuando yo me los he tomado con agua, y que lo meneo y que me tomo el agua, si el agua la quieres poner calientita, tibia o fresca, como tú quieras, es, o sea, yo siento diferente mi cuerpo. Yo, aunque coma lo que coma, siento que voy bien al baño, siento que cuando tengo ganas de ir a orinar al baño, yo siento que orino bien. Porque muchas veces, yo como mujer, y yo se los digo, bajo mi experiencia, no bajo la experiencia de otra persona que hace videos o algo hablando de estos aceites esenciales, y sobre todo les voy a decir, son aceites esenciales terapéuticos. Los aceites que son aceites esenciales terapéuticos, los puedes tomar. Se supone que no en grandes cantidades, esto va en pequeñas cantidades y no por mucho tiempo. Debe ser como una semana así, o dejar, o sea, que descanse tu cuerpo cierto tiempo. Yo no tengo ninguna experiencia mala, hasta ahorita les voy a decir. Llevo como cinco años tratando los aceites esenciales, y a mí nunca me ha hecho daño un aceite esencial por haberlo tomado. Muchas personas dicen, ah, pues es que los aceites esenciales no se toman. Pero, ¿no se toman? Y son plantas que porque son muy dañinos, pues es depende, lo que tú estudies, lo que tú aprendas, es como lo vas a poner en tu vida. Porque no piensas que te vas a acabar una botellita de este aceite esencial en un mes. Este aceite esencial es muchísimo. Y te voy a explicar por qué es muchísimo. Es muchísimo aceite esencial porque está concentrado. Es un aceite que lo sacan de las plantas, pero para hacer una botellita así, para una cantidad así, que son 10 mililitros de aceite esencial. Ay, bueno, ¿cuánto es este? Bueno, 10 mililitros, 15 mililitros, 10 mililitros son. Para hacer una pequeña cantidad así, como estos frasquitos, se requiere una gran cantidad de cáscaras de limones. Se requiere una gran cantidad de cáscara de limones, kilos y kilos, libras y libras de cáscaras. Para hacer el aceite esencial, para destilarlo y sacarle todo ese aceitito que tiene. Esto no se puede tomar así como, ay, esa pequeña cantidad, tú piensas que me va a ayudar y me va a adelgazar. Pues quiero que sepas, quiero que sepas, persona que no conoces nada de los aceites esenciales. Entonces, una sola gotita, una sola gotita puesta en esta, en esta pequeña cantidad de agua, en un cuarto de vaso de agua, esta, esta pequeña gotita que tú añadas a este vaso de agua, una gotita. No puedes poner 10 gotitas, 5 gotitas, pues sería mucho, pero sí se puede. Yo sí lo he hecho con diferentes aceites. ¿Sabes cuántas tazas de un té de limón que tú te tomaras? De un té de limón serían. Estaríamos hablando hasta de 30 tazas de limonada que tú te tomaras. Eso en una sola gotita de este aceite. Están tan súper concentrado porque es la pura esencia del limón. Es como si le sacas la sangre a las plantas. Por eso, con una sola gotita es como, una sola gotita en esta cantidad de agua, es como si, lo comparamos como si te tomas 30 tazas de jugo de limón. O sea, la concentración es demasiada, es muchísima la concentración que, que tienen los aceites esenciales. Por eso vienen en estos frasquitos y muchas, perdón, y muchas personas dirán, esa botellita para costar tanto, ¿por qué están caras las botellitas de aceite esencial? Ay, una botellita sí cuesta mucho. No, es que no es la botellita, el tamaño, es la calidad, es, ¿cómo te explico? Es lo que, la concentración. Y aparte tiene que ver mucho la calidad, cómo es extraído, de, cómo, cómo es orgánico. Si es la compañía orgánica, según, tiene que ver mucho eso. Pero cuando son grado terapéutico, te los puedes tomar. Puedes empezar a probar nueva medicina. Y para mí, esta medicina es la mejor de la mejor. Esta medicina tiene tantas propiedades que te cura. Te cura enfermedades, te cura depresiones, te cura dolores, dolores de muelas. Luego les voy a estar haciendo otro video de un testimonio de mi esposo, de su dolor de muelas, con otro aceite esencial. Y sobre todo en este tiempo que estamos en, que dicen que estamos en pandemia por, porque ahorita no puedes enfermarte mucho, porque vas al doctor y está lleno los hospitales. Y no, 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 no sé qué tanto. Pero pues, estos tres, estos tres aceititos son desintoxicantes de tu piel, son depurativos. Y pues, ya estoy sintiendo así como la parte de aquí de, ¿cómo se llama esta parte? Del estófago o algo, lo estoy sintiendo como con el aceite de menta. Lo estoy sintiendo en esta parte. No siento nada en mi estómago, pero estoy sintiendo la frescura de la menta como bien rico. Eso era lo que quería platicar hoy, porque empecé hoy, lunes, con este pequeño tratamiento delicioso, que a mí me fascinan los aceites esenciales. Y pues, muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Bye, bye.